Hola, bienvenidos a esta clase sobre el ácido ribonucleico nuclear. Vamos a comenzar conociendo el ARN de primera mano. El ARN o el ácido ribonucleico es una molécula que al igual que el ADN, se compone por una sucesión de nucleótidos unidos por unos enlaces fosfodiésteres. El ARN puede aparecer con una forma de una cadena simple o como dos cadenas unidas entre sí, imitando a la forma de doble hélice que posee el ADN típicamente. En cuanto a la ubicación del ARN, lo podemos encontrar dentro de la célula compartiendo habitación con el ADN dentro del núcleo, pero a diferencia de este, el ARN puede salir del núcleo y cumplir funciones en el citoplasma. Los nucleótidos que forman al ARN serían unas bases nitrogenadas unidas a un azúcar. El azúcar del ARN se denomina ribosa y las bases nitrogenadas serían la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Siendo el uracilo su diferencia principal contra el ADN, debido a que el ADN posee una base nitrogenada denominada timina y el ADN, a su diferencia, posee en el mismo lugar, pero una base nitrogenada denominada uracilo. Para entender mejor esto, aquí tenemos una imagen en la cual podemos apreciar las diferentes bases nitrogenadas, cada una en un color diferente, unidas a su azúcar ribosa y cada azúcar unida de vuelta entre sí a través de un enlace fosfodiéster. Ahora hablemos sobre los tipos de ARN que podemos encontrar. El primer tipo sería el nucleolar. Es un tipo de ARN menos conocido hasta ahora, que se trata de una cadena pequeña de nucleótidos que fue sintetizada a partir de la transcripción del ADN en el núcleolo de una célula eucariota y permanece dentro del núcleolo. Se ha logrado descubrir que una de sus funciones principales es la de ser el precursor del ARN del tipo ribosómico, el cual es uno de los ARN más abundantes dentro de la célula. El segundo tipo de ARN que podemos encontrar sería el ARN mensajero, el cual es una molécula que se forma al copiar la información del ADN en forma de una cadena simple para que luego esta cadena sea capaz de viajar a través del citoplasma hasta su punto final en el cual es traducido a una proteína. El tercer tipo que podemos encontrar sería el ARN de transferencia. Cada codón de un ARN mensajero formado por tres nucleótidos es reconocido por un ARN de transferencia y lo acompaña en conjunto con un aminoácido hasta llegar al cuarto tipo de ARN que se trataría del ARN ribosómico en el cual los aminoácidos se van uniendo formando la estructura primaria de las proteínas dentro de los ribosomas los cuales son unos órganos celulares compuestos por ARN ribosómico mayoritariamente. Y para finalizar esta clase tenemos algunas preguntas de filación para que quede como tarea. Y eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.